ya esto es visto para recetas en frank bienvenidos a leyendo el día de hoy vamos a hablar de las noticias se viene ya la nueva la segunda parte de la celebración de millones de descargas y ahora en vez de tener un cooler y un guacú vamos a tener un guacú y un vegeta y un meta cooler vamos a ver en la siguiente pantalla ok y bueno entonces en las noticias nos dicen que vamos a tener bueno vamos a tener para empezar un red zone nuevo lo van a quitar próximamente para agregar el stage 3 y el stage 4 que según aquí la fotito seguramente va a ser king cold y va a ser meta cooler lo cual está bien está padre que tengamos más red zones y pues yo esperaría que ya abrieran la opción de los amans no a ver qué a ver qué pasa esperemos que sí y esperemos ya eso no ya quiero ser somos de eso luego tenemos estos dos vamos a ver primero este de la historia aquí vamos a poder hacer aquí lo que va a pasar es que van a subir el drop rate de los meta coolers que vamos a tener en stage 4 y de las medallas que vamos a tener en stage 5 entonces está bien no cool 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 porque justamente acá vamos a tener la opción de hacerle awaken a todos los meta coolers que en algún punto de la historia existieron que no sé ustedes ya los tienen a mí de hecho creo que solamente me faltan dos por subir a 10 de 10 están en 9 de 10 y me falta subirles caminos entonces el hecho de que en el otro stage vamos a poder tener más drop rate va a estar padre porque entonces van a salir rápidos los cuatro caminos que me hacen falta de todos lo que está mejor creo yo es que les pusieron una pose diferente a todos los coolers no antes teníamos a todos los coolers con la misma pinche pose toda culera pero ya les pusieron una pose diferente para hacerle el local away que lo cual está cool honestamente vamos a ver qué que traen estos coolers nuevos no no sé exactamente qué tan buenos van a ser lo que es increíblemente buenos pero va a estar bastante interesante eso y claro tenemos bueno por el otro lado tenemos el vídeo presentación el vídeo presentación que como pueden ver aquí estoy en la página de instagram de docan es la oficial no el vídeo presentación de los mil millones de coolers este van a dos mil coolers meta coolers y este lo cual está cool y de este lado ya pusieron las imágenes vamos a hacerle un poquito más grande ya nada más la imagen de vegeta con goku para él seguramente va a ser el lr y del otro lado el meta cooler entonces la verdad las islas las imágenes están bastante bastante chingonas no me gustaron si no mal recuerdo en algún punto de la historia habían dicho o había visto no sé si lo soñé que iba a haber una experiencia waken para el meta cooler de agility no estoy muy seguro honestamente ojalá que sí se lo merece lo necesita pero si ustedes saben de esto déjame acá abajo en los comentarios por favor porque honestamente yo no me acuerdo si no sonía o no pero con mi vida pero igual estaba muy mal en ese momento y vi otras cosas no sé pero bueno déjame acá abajo en los comentarios que no ustedes están ansiosos de que se hagan estas nuevas cartas y no sé déjenme acá abajo en los comentarios lo que quieran si les gustó el vídeo denle like suscríbase al canal y prendan la campanita y compartan y bueno muchachos recuerden nunca dejan de levantar sus manos para darle su energía a goku adiós y y y y y y y y y